Música Estoy listo Que gordito Para un gran fracaso Realmente Esto no se lo digas a Gaby Pero creo que tiene amplias condiciones de derrotarme Permiso Ya va a pasar Buenas Bien, gracias ¿Cómo está? Bien, gracias Adelante Bueno, paso uno Ya estoy con mi nutricionista Que es Vivi, ¿verdad? Vivi Vivian Ovando Nutricionista Contame de qué se trata todo esto Bueno, pues primero Hay que llenar unos datos Si padecen de alguna enfermedad Si tienen diabetes O algún problema Para hacer algún ejercicio Cada semana tienen que estar viniendo Para evaluar peso Porcentaje de grasa Tanto medidas De brazo Todo eso para ir viendo Cada mejora Durante todas las semanas Bueno, vamos a empezar con esto Acá está la báscula Te cuento que la última vez Vivi que me pesé Salió un cartelito Que decía Continuará la semana que viene No alcanzará ¿Estás preparada Para ver el cuerpo Más espantoso de tu vida? Estoy preparada Qué fea la actitud Hubiera dicho No, no va a ser para tanto Dijo Sí, estoy preparada Está bien Me jalo ahí Perfecto Ya todos están viendo Ustedes que pensó que era flaca Decime que te gusto No, Ariel Decime que te encanto No, Ariel Sé que te estás conteniendo Tienes unas ganas de abrazar mi cuerpo peludo Vista al frente Recto Bueno, el porcentaje de grasa que tiene Es de 22.2 Ahorita vamos a ver el rango Y 82 kilos Exacto Esto es lo decisivo Todos tienen que saber Está bien 61.7 kilos 61.7 Y de porcentaje de grasa Tenemos 30 Eso es bastante Ahí estamos Cabios enfuquesas Adiós papas Todo Todo lo de comida rápida